¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Marvel's Spider-Man 2 ¿Y qué gameplay chicos? Ya lo esperábamos desde hace mucho La gran actualización que incluye el New Game Plus Y en este caso, cuatro trajes nuevos Tenemos cuatro específicamente, dos son gratuitos y dos de paga Los de paga traen truco, ahorita hablaremos de eso Primero tenemos al Hellfire Gala Que conocedores de X-Men sabrán exactamente de quién estamos hablando Este es prácticamente un evento armado por los X-Men Donde presumen sus mejores outfits, como si fuera un festival de moda De hecho puedes ver a varios personajes con ropas extravagantes Spider-Man es uno de ellos Invitan a héroes de todo tipo Están ahí los X-Men, obviamente los cuatro fantásticos, los Avengers Y bueno, el hombre araña aparece ahí comiendo en una viñeta muy chistosa Él no hizo el traje porque pues vaya, sabemos que es modesto Pero bueno, ese es el origen extraño de esta apariencia Que viene directamente de un cómic También Miles tiene uno Aquí tenemos la hermosa interacción con Miles Que trae su trajecito, su trajecito de Adidas Ahorita checamos también los de Morales Que están interesantes igual Digo, creo que en cuestión de apariencias No va a sorprender a nadie absolutamente Debido a que, pues bueno, no son trajes que el público exactamente estuviera pidiendo Espero en próximas actualizaciones o cuando lleguen DLCs Veamos lo que realmente estamos esperando Pero de momento pues tenemos este Que no se ve mal, solo un poco extraño En mi opinión Acá tenemos el otro Este por otro lado fue diseñado por Gameheads Se llaman Fly and Flash Fresh, algo así Son prácticas Es un paquete de dos disfraces Uno para Peter y uno para Miles Este está interesante más bien por lo que tiene detrás No tanto por el diseño Obviamente, digo, no son muy estéticos Siendo sinceros Pero tiene un porqué Prácticamente y de acuerdo a lo que leí Entre hoy Al menos cuando estoy grabando esto Que es 7 de marzo del 2024 Hasta el 5 de abril PlayStation va a donar dinero Me parece que incluso en este periodo El 100% de lo que se venda de estos trajes A una organización Que justamente se llama Gameheads Que se encarga de apoyar A chicos de escasos recursos Para que puedan desenvolverse En la industria de los videojuegos Ok, entonces Pues bueno, prácticamente es una Organización benéfica Sin fines de lucro Y bueno, hicieron una colaboración De tantas que ya parece PlayStation armó con En cuestión a Marvel's Spider-Man 2 Esta no es como la De Adidas Para que no se confunda Ya sé que los trajes No están precisamente Muy estéticos Para la mayoría Pero pues si pueden apoyar A la causa Pues yo les recomendaría Que lo hagan Al menos durante ese periodo Si ya pasó del 5 de abril No sé cómo va a estar Si van a seguir a la venta O si PlayStation se va a quedar Ya con todo el dinero Tengo entendido que No van a donar Más de un millón de dólares De lo que se junte De las ventas de estos trajes Pero bueno, ya veremos Ahí se pueden apoyar Estaría perfecto Tiene el paquete Un traje para Peter Un traje para Miles También trae stickers Para el modo fotografía Y me parece Trae otra cosa Para el modo foto No me acuerdo exactamente Que el precio Es 5 dólares 4.99 Pero son 5 dólares Bueno, ya en acción No se ven en realidad Mal Digo, ya dependerá De los gustos de cada quien Pero repito Si es por una Situación benéfica Creo que Pues que mejor Que podemos echar Un puto a la mano Que bueno Parece que el de Peter Ahí trae su Walkman Y sus audífonos Que Ay, estos enviados Son bien molestos Oh no Los audífonos Habrán arreglado Lo de que solo te salen Vatos que van al hospital Con audífonos Eso es muy molesto También aclaración Hubo dos actualizaciones Específicamente del juego Una que pesó 600 megas La siguiente Que lanzaron Unos 5 minutos después Ya tenía un peso De 3 gigas La cual ya traía Prácticamente todo el contenido Supongo que la primera Era como para ajustar algo Algo para recibir La actualización fuerte Pero trae mucho contenido De hecho ahorita Vamos a checar exactamente Que otras cosas trae Aparte de los disfraces Pero bueno Saben que me gusta Echarle foco a esto También aguas Con este gigantote Me la peló Bueno chicos Ahora vamos con Miles Morales Acá lo tenemos Con sus alas de neón Primer disfraz Obviamente El de El Hellfire Gala Que Existe Ok Aquí está Este solo lo he visto En una portada Honestamente No sé si dentro De los cómics De Miles Morales Hay un tie in Donde él Así está La gala Pero bueno Podemos ver aquí Los colores moradillos Con el rojo Que lo hacen ver Elegante como si trajeron Un traje No soy muy fan Del diseño En especial por los lentes En la máscara Y bueno La parte Que está abierta De la cabeza Donde se pueden ver Sus Sus rizos Sus rastitas No sé exactamente Cómo se llamen Pero pues vaya Supongo que para Fanáticos de Miles Es una gran referencia O lo que sea Los cómics Hay que Hay que verlo Hay que apreciarlo Algo que no he mencionado Creo en algún video Es que las animaciones De este personaje Ojalá le metieran nuevas Digo Es algo que Espero tengan en mente Para el tercer juego Que Apuestas gente Cuando saldrá Saldrá en 2026 Yo le apunto A 2028 5 años de desarrollo Me parece Me parece sostenible Para Insomniac Games Y pues nada Lo que si me hace pensar De hecho Esta actualización Es que Bueno lo he mencionado En directo Síganme en Twitch Tengo la impresión De que El título Debió salir En marzo O sea se me hace Muy curioso Que todas las características Que debían estar Del lanzamiento No estaban Y Tengo la teoría No tengo pruebas Pero tampoco dudas De que Playstation Presionó a Insomniac Para lanzar este juego En octubre Y tener algo que reportar Antes de que terminara El año fiscal Pero Quizá Para no reportar Para reportar Más ganancias Y obviamente Pues bueno Finales de año Y mejores ventas Pues obligaron A la estudio A lanzarlo En octubre A ver Es una teoría Que tengo Pero Obviamente Pues quién sabe A estas alturas Se me hace muy curioso Que arreglaron El juego Hasta marzo Pero no lo sé Igual Haber salido En estas fechas O un poquito más tarde En 2024 Era el plano original Pero ya Cosas que pasan Ok Vamos por el otro Que es el Traje de lujo Que este Es como una especie De No sé Estilo vacacional Rapero Raro O sea Todos se supone Que son como muy juveniles Amantes de la música En Miles Siento que queda Un poquito más Porque prácticamente El personaje Tiene eso Como parte de su identidad Entonces No hay conflicto Aquí nada más Las alas No me encantaron Siento que pudieron No sé Ponerlas de otro color Verdes o moradas Para que contrastaran Combinaran mejor De hecho con el traje Al contrario Creo que las rojas Contrastan demasiado Y pues como que Me sacan un poco De los Shingon Pero bueno Ahí lo tenemos en acción Me ha salido por los Shingon Ahora Que no pueden ser amigables Con su hermosísimo Spider Emilio Pégale, pégale Chicos Este es momento Para decirles Que se suscriban Si no lo han hecho Muchachos Ya estamos a nada De los 200 mil O sea Es gratis Sabes No te cuesta nada Lo que si te cuesta Es convertirse en miembro Del canal Ahí tengo Varios tiers Para que los chequen Obviamente Muchos Muchos extras Contenido exclusivo Que les Que les otorga Además de los grupos De whatsapp Tienen contacto Tienen contacto directo Conmigo Y con los demás Miembros de la comunidad Vámonos Uy Ya no tengo técnica A ver Vamos a administrar Esto bien Vámonos Que aguante Traen En serio No he jugado No he jugado El endgame De la dificultad Más alta Ahorita estoy En la En la media La normal Pero ahorita Que lleguemos Al new game plus Ahí si ya Me les voy a aventar Con todo Ay cabrón Lo levanto Es raro Que lo levante El Tomperito Güey Tomache Ya duró Un buen Cámonos Miles Pégale más fuerte Güey Eso si Me gusta mucho Que duren Son como Mini jefes Aunque no tengan Barra de vida Que se supone Que hay mini jefes Pero por algún motivo Los humillantes gigantes No son mini jefes Está raro Y pues ya gente Ah y los del autobús Se me olvidan Se me olvidan Vámonos Pues bueno Hay para quien le guste Los guantes La máscara La gorra Está interesante Ok Ahora vámonos Con algo Que a mi personalmente Me rompió Saber que no estaba Dentro del juego base Hace unos meses Y estoy hablando Ni más ni menos Que los cambios De día y noche Miren desde aquí Podemos cambiarlo Lo más destacable Es que La transición Es instantánea O sea No hay pantalla de carga Nada Lo cual está Muy cabrón Incluso más que en Miles Morales Vean eso De acuerdo Desde la cima de la ciudad Se va a apreciar muchísimo mejor Este cambio Chequen Chequen aquí nada más Los edificios Las luces Me encanta como se ve Nueva York De noche en este juego Hay Vanita que dice Que no se nota mucho El cambio gráfico Y yo la verdad No puedo evitarlo Igual y es que jugué demasiado El 1 Me acostumbré tanto Como se veía la ciudad Que no puedo evitar Pues ver esta monstruosidad Vean acá está De la mañana Como por ahí de las 6 Quizá cuando está saliendo el sol Depende No sé En los países No sé Que le salga el sol En Nueva York Este es Atardecer Este era atardecer Ok El otro es amanecer Nada más Ahí está Bien guapo Hermoso Lo bueno es que Lo que estoy viendo Es que agregaron todos En el primer juego Por ejemplo No puedes tú Seleccionar la lluvia Crefúsculo Este es el Cuando ya está anocheciendo Este me mama Ya las luces están prendidas Pero sigue habiendo Un poco de luz Es perfecto En mi opinión Para el modo fotografía Está bello Está bonito Ok bueno Este es el Cacho que trae Su lluvia Está guapo Está bonito Pero Lo que ustedes estaban esperando Yo lo sé Yo Claro que también Lo estaba esperando Era esto señores Color detallo ¿Qué es color detallo Mi buen Spider Emilio? Bueno así lo ponemos En blanco Sucederá De hecho Lo que desgraciadamente Pasaba Que era esto Esta aberración Del simbionte blanco Que Ok con el traje Del antiveno Está bonito Está bonito Pero honestamente Lo que uno quiere Pues es esto Color negro Y ya te vas a las técnicas Y vean Esa belleza Combina Le queda perfecto Entonces bueno Ya tengo aquí Las habilidades Del simbionte Pero obviamente Hay que probarlas Con lo que debe de ser El traje negro Acá tenemos obviamente Los demás disfraces Del simbionte Pero Tienen este Les agregaron estilos Pero solo están En el New Game Plus Eso no me gustó Digo Entiendo que son Pues Algunos Extras Para que tengas Progresión en el New Game Plus Pero bueno Eso lo voy a checar En directo Van a todo Lo nuevo De ese Estilo de juego Lo voy a probar En directo Para que me sigan En Twitch Pero vamos a ver Con cosas que pasan Entiendo Que hay que No sé De alguna manera Ahorrar tiempo En el desarrollo Lo que sea También las habilidades De desplazamiento Cambian de color Lo cual está Hermoso Y pues eso gente La verdad Ya hacía falta Como es posible Que estamos celebrando Algo tan básico Dentro del juego En serio Estoy seguro De que Playstation Así pero Castró a Insomniac Para lanzar el título Antes Y no es todo Hay algo extra Que les quiero enseñar Y es que Notamos La comunidad Arácnida Y yo Tengo un grupo De Whatsapp Con varios creadores De contenido Que El traje de Toby Sufrió un ligero cambio En la forma del cuerpo Y en la máscara En el cuerpo Creo que no se nota tanto O sea Nada más Le deben haber puesto Una coloración distinta Pero La máscara Ya Le agregaron Un tipo de plateado Distinto a las telarañas Y también al rostro Esto hace que Como pueden ver Se parezca Un vergo Al de la película Y Ya va más acorde Con la forma de la cara Haciendo que obviamente Ya te recuerde muchísimo más A la versión cinematográfica Se ve hermoso Mismo caso Con el traje negro Que como podrán ver Ya se parece También Muchísimo más Nada más que Ahí nada más Hay que avisar Que los ojos De esa versión De la película Son un poco más grandes Y Aquí es donde vamos a hacer Un trucazo Muy hermoso Porque Vean nada más Ya con los saberes Inbionte Que hermoso Chicos Se pueden repetir Misiones Uno de los agregados Que también se solicitaron Mucho Ya estaba disponible En Miles Morales Te dan acceso a todo O sea Puedes repetir Lo que sea Misiones principales De la historia Secundarias La flama Los escondites De Craven Vaya Puedes volver a chillar Con la misión de Howard Lo que a ti se te antoje Voy a hacer una de la historia Para checar Que tal está esto Voy a hacer una que Tenía muchas ganas De hacerla Con el traje negro De Tobey Maguire Desde Pues prácticamente Desde que salió el juego Pero no pude La de El lagarto Ok Y el motivo Por el que quería hacer esta Específicamente Con este traje Es porque recordarán Al menos Los que lo llegaron A probar El juego De Spider-Man 3 Tenía justo Una misión En las alcantarillas Donde tenías Que perseguir A el lagarto Que estaba siendo Perseguido por Craven O sea Tal cual Este juego Sin quererlo Hizo un remake De esa situación Y No sé por qué Pero yo por más Que intenté Igual y Por cuestiones de Nivel Etcétera No pude desbloquear El traje negro En ninguna de mis vueltas En el juego Para este punto Entonces tuve que aguantarme Hasta ahorita Para poder revivir esto Entonces Bueno Lo bueno de la repetición De misiones Es que aunque no sea New Game Plus Tú puedes repetirlas Con el traje que tú quieras No es necesario Meterte al New Game Plus Para poder hacerlo Aparte como podrán ver Ya cualquier traje Yo lo puedo cambiar Desde aquí Si ya lo había desbloqueado En mi trayecto principal Entonces eso También es un gran agregado En caso de que no quieras Pues hacerte mucho bolas Con la dificultad Etcétera Porque saben que Aquel modo Puede llegar a ser Un poco más difícil Que estos juegos Realmente no es No es tan Que te huele el cerebro Pero bueno Al menos ya podemos Aprovechar este tipo De situaciones De una mejor forma Hermosísimo Hermosísimo Lo mejor de todo Es que como ya puedo Utilizar también Las habilidades del Spider-Man Con traje negro Pues ya Este traje ya Se ve increíble Tío Se ve impresionante Y obviamente En las cinemáticas También Es hermoso Les aviso Estoy considerando Seriamente Voy a volver a terminar El juego En Twitch Con el New Game Plus En la dificultad Más alta Pero voy a utilizar Solo los trajes De Tobey Maguire Para que vayan Ahí a checarlo Para tener Más momentos Como estos A ver A ver Que tal A ver Que tal Nos sale Genial No hay luz Wey Se ve muy bonito Ese traje En esta cinemática Se ve hermoso Y así como este Les digo Pueden poner ya El que ustedes quieran Si quieren tener El traje rojo Si quieren tener El traje blanco Lo que se les antoje Ya no hay Ningún tipo De restricción Si ya tienen El juego terminado Al 100% Pues obviamente Van a tener Más posibilidades Uy banda Esto si es un remake Esto es un señor remake Esta pelea Me mama Ya cuando le agarras El troco No está complicada Pero me mama Y más ahorita Que ya tengo Prácticamente el daño Al máximo Lo voy a derrotar En chingua Lo chistoso Es que el juego Detecta como si Este fuera un traje Base No un simbionte Porque Las habilidades De desplazamiento Saca las patas De araña En vez de sacar De las de simbionte Ok 12 12 Vamos Doc Tenemos que recrear Spider-Man 3 Corra Se ve bien hermoso Bien 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 Hermoso Y el parry Ese parry todavía Está chistoso Pero por Ya que terminé El juego Como 4 veces Y el maldito parry No más No me es posible Dominarlo bien Como que lo señala O sea La mecánica es buena Pero los señalamientos Pueden llegar a ser Un poco confusos Por ejemplo Ese Que es el de esquivar Pero ya para Cuando digo Ah esquivar Ah ya me dio Y cuando pienso Ah ese cual es Ah parry Ya me dio Que no está mal Exigirle un poquito Más al jugador Digo al fin y al cabo Estos juegos ya de por aquí Son muy sencillos Si lo siento Ok 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 Dale 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 También agregaron Opciones de accesibilidad Que honestamente Yo no las voy a utilizar Pero bueno Ya hay audio descriptivo Es posible ahora Remarcar a los enemigos Y a los héroes Con colores diferentes Vaya Para ayudar A personas Que tienen algún tipo De discapacidad Y que no juegan Como todos nosotros Pues bueno Ahí ya se agregaron Más cosillas Que honestamente Ya de por si El juego va a ser Traía un montón De cosas Siempre es Siempre es bueno Además agregaron Pues cosillas de la estabilidad Que ya saben Que el juego Trae varios problemas De hecho en directo Me voy a encargar De replicar Algunos bugs Que ya me pasaron Antes A ver si es posible Vaya Que los hayan reparado Se supone Que checaron El juego A fondo O sea Para Para ya quitarle Algunos de esos conflictos Pero Quien sabe Dale 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 Contra el piso Paps Que otra cosa Hay un modo raro Que pusieron En el fotografía Que Lo destacan Como Como un modo juguete También lo voy a checar Más en directo Porque Realmente Es algo muy simple O sea Disminuye la escala De Spiderman Al Si fuera un juguete Toy Story Vean nada más Esta cinemática Con el traje negro Gente Oh Delicioso Delicioso Caballeros Esto es cine Automáticamente Esto se ha vuelto Demasiado cine Vámonos Pues bueno chicos Con este cacho Termino con este video Ya les mostré Prácticamente Las características Principales Del Nigan Plus Va a haber un video La próxima semana Ya analizando Todo lo que trae La actualización Incluso el Nigan Plus Ya después de que termine El juego otra vez Para platicarles Que tal estuvo Si aún hay errores Que tienen que corregir O demás Esto obviamente Pues tengo que dedicarme Unas horas Para saber al 100% Si el juego Ya está Honestamente Como debió haber salido Hace unos meses Así que Pues nada muchachos Gracias por seguirme Recuerden que pueden Soltar su like Y suscribirse Si les gustó Este contenido Para que pueda Seguir haciendo más Y nada Sin más dilación Por el momento Gracias a los miembros Del canal Que me ayudan A sostener Este proyecto Recuerden que Si se suman Con 20 pesitos O un poco más Depende de ustedes Ya tienen acceso A un montón De contenido exclusivo Que prácticamente Son experimentos Así que Nada chicos Cuídense mucho Nos vemos en la siguiente Y hasta la próxima Bye bye Más lento Más lento